Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto. Ahogan mi corazón y queman mis sufrimientos. 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 Ahogan. Ahogan mi corazón y queman mis sufrimientos. estamos cerrando una etapa de justicia a la vida de un joven que se le negó eso como se le ha negado tanto como más porque esto no es solamente una persona que quiso a través de de su misión transportar un mensaje es un niño que se hizo el calor de un gobierno que no se le permitió ser de un gobierno que se le cortó las alas y que ya se le había anunciado la muerte antes de asumir y un niño que quiso reencontrarse con eso y contar la verdad de la historia y en realidad si pensamos no era un niño era un joven y yo a los 19 años ya había sido recorrido Chile y había hecho miles de cosas ¿qué estoy diciendo? este no era un niño que nace porque se hace en Estados Unidos que es lo que se pretende decir este es un niño auténticamente chileno un joven hijo de una madre militante una madre militante por favor contra los claros porque hoy día la militancia se trata de golpear se trata de de barrerla como que ser un clima yo tengo mucho orgullo todos piensan que la tragedia de Rodrigo fue solamente que lo que más han vivido ¿no? Rodrigo tuvo que salió de vacaciones y tuvo que quedarse para siempre en un país que no era lo que él había elegido porque su madre lo había entretenido pero ya es parte de su familia está en el exilio y en parte lo que hace al terminar con su vida fue unir el exilio y el interior porque por mucho por mucho que digamos que los niños o sea perdón voy a cambiar el foco una de mis quejas mayores en todos los estudios que he leído es que cuando hablamos del exilio hablamos de los padres nunca pensamos en un riesgo y los que no sufren son los hijos el desarraigo de los padres es fuerte pero cuando nosotros militamos en una idea sabemos a los que estamos encuentro los niños no y muchas veces pensamos que porque los niños salieron y que están regios porque tienen posibilidad de ir a esquiar y aquí en Chile no tenían si no tenían plata o que tienen posibilidades de ir de un país a otro no esas no son las cosas que hacen la vida la vida la hacen otras y una de las cosas que más nos duele es que en ningún análisis haber visto el daño que se les hace a los hijos otra de las cosas que más me duele es que cuando hablamos del exilio lo ponemos todos una bolsita y andamos con la bolsita del exilio el exilio no es una bolsita es el exilio es aprender a vivir aprender a adaptarse y una cosa muy importante nadie habla que los problemas de clase de nuestros países se trasladan con el exilio y eso lo tuve que venir yo y cada país tiene exilio muy diferente y nosotros estuvimos en Washington distrito de Columbia la capital del imperio la maravilla que la realmente es una ciudad de nosotros pero donde uno ve y aprende cómo funciona el interno y para todos estos jóvenes que hoy día hablan mucho de que ah se vendió por los cambios se venden se venden se venden les voy a enseñar algo esta mujer ha estado con reyes con príncipes con presidente con secretarios de estado nunca la han encontrado y nunca se van a ver porque tiene una base solidar y sabe que su vida es un compromiso en la defensa en la defensa del mundo mejor yo quiero mucho hablar con usted y una de las cosas que más me gusta es ver tantos jóvenes no puedo decirlo pero también les voy a contar una cosa que aún con todas las diferencias que hay hoy día porque los mundos van cambiando aunque algunos dicen que los ciclos sean iguales pero hay cosas de los ciclos que se repiten y este movimiento estudiantil de ahora también lo da uno de los 60 de nosotros y a mí me parece tan increíble por ejemplo que veo que los jóvenes bueno nosotros no luchábamos por una educación gratuita que sería porque había otro concepto de educación que se mejoró mucho más durante el gobierno de la Unión Popular hoy día la noche es más fuerte no es duda es diferente ¿por qué? porque los dueños del mundo también han ido aprendiendo y visualizando y viendo amarrando las cosas de una manera de ver cómo nos hunde para poder continuar sé que no voy a hablar de la política pero para mí perdónenme la política está absolutamente en todo en todo hasta en el aire que respira porque cuando yo estoy respirando estoy diciendo soy un ser y tengo derechos volviendo a la cosa de la educación a mí me parece tan increíble estamos en el siglo XXI y todavía estamos hablando de educación sexual en la juventud estamos hablando que los niños tienen derechos y nos vemos en el siglo XXI en el siglo XXI Gracias.